Es una situación que nos desborda y un poco me llama la atención la escasa cantidad de gente que ha venido, porque somos más de 100.000 habitantes, yo creo que todos tenemos problemas, algunos tal vez no, pero es una situación muy terrible, despertarse sin una gota de agua, ni para lavarse los dientes, tener que buscar bombas, comprar agua, y hace mucho que venimos con esto, hace mucho, mucho tiempo. Las condiciones en mi casa particular son buenas, como sale el agua. El tema es que hay que despertarse a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, y buscar el momento en que hay un poquitito de agua, pero no llega ni siquiera a la cisterna de la casa. Entonces, es muy triste. ¿Ahora están haciendo la firma de un petitorio? Sí, sí, ahí prepararon para la Defensoría del Pueblo y para ZAMEP, indicándonos que todos los días sentemos precedentes con notas para ver hasta cuándo llegamos, hasta dónde llegamos con esta situación, a ver si la podemos dar vuelta, digamos.